Nos vamos de bailada, nos vamos a celebrada Porque ya llegó reíto y nos vamos a gozada A mi diosa coronada yo la tengo enamorada Voy, voy, voy Rapcine, que significa a bailada A mi me gustan todas las chicas divinas Que tengan un buen arranque, que huelan la gasolina Y a todas ellas la salí mi balanceo Le escalino bien las válvulas y le sanciono los frenos A Pilarica la tengo bien calilada Ella no me pasa aceite, tampoco me pide nada Tan solo quiero mantener el freno adentro Pues de pronto carevardi, peleas el mantenimiento Ya quisiera Ay mi diosa enamorada Nos vemos esta noche y nos vamos a ir Embarazada La, 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 dueña, dueña, dueña De mi camada Te tengo enamorada, mi diosa coronada Te tengo, te tengo, te tengo embalada Te tengo enamorada, mi diosa coronada Te tengo, te tengo alineada y balanceada A mi me gustan todas las chicas divinas Que tengan un buen arranque, que huelan la gasolina Y a todas ellas la salí mi balanceo Le escalino bien las válvulas y le sanciono los frenos A Pilarica la tengo bien calilada Ella no me pasa aceite, tampoco me pide nada Tan solo quiero mantener el freno adentro Pues de pronto carevardi, peleas el mantenimiento Te tengo enamorada, mi diosa coronada Te tengo, te tengo, te tengo embalada Te tengo enamorada, mi diosa coronada Te tengo, te tengo alineada y balanceada Y si me pides que te aline Oye Pilarica, yo te encima el balanceo Me tienes acelerado, la reina de mi camada Bueno, bueno, bueno Pilarica Ahora si vamos a hacer el baile del caballito Dando bien la bestia y pegándole el panino Dando una vueltita y saltando bien rico Y con la manito pegando el rabito Dando una vueltita y saltando bien rico Y con la manito pegando el rabito El baile del caballito Báilalo bien sabacito Con Pilarica lo bailo yo Hasta mañana El baile del caballito Báilalo bien sabacito Agarra tu pareja y a vacilar En la bailada Te tengo enamorada, mi diosa coronada Te tengo, te tengo, te tengo embalada Te tengo enamorada, mi diosa coronada Te tengo, te tengo alineada y balanceada Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo embalada Te tengo enamorada, mi diosa coronada Te tengo, te tengo